Suscríbete a nuestro canal Televisentro HN y activa las notificaciones. Buenas tardes, gracias por acompañarnos. De inmediato iniciamos las noticias en casa presidencial con Olman Ucles. Olman, adelante. Así es, gracias. Buenas tardes, licenciada Cindy Valeriano. Nosotros instalados aquí en la sala de prensa del Palacio Presidencial esperando, por supuesto, la comparecencia del presidente Juan Orlando Hernández Alvarado, quien está próximo a salir a dar una explicación al país entero y además a la comunidad internacional de fuertes señalamientos vinculados a casos de narcotráfico por una fiscalía de Estados Unidos. De acuerdo a documentos que han trascendido por medios de prensa internacionales, tanto escritos, radiales y televisados, el presidente Juan Orlando había participado en una conspiración junto a su hermano Juan Antonio Hernández y habrían gastado, por decirlo así, más de 1.5 millones de dólares, un PROM aproximado de 40 millones de lempiras, en campaña política. Todo esto se trató de una conspiración, de acuerdo a la versión de los fiscales de Nueva York, en conjunto con otros funcionarios de gobierno que fungieron en el pasado desde la función como presidente de la República del expresidente Porfirio Lobo Sosa. De acuerdo al documento, dice el viernes, un tribunal del Distrito de Estados Unidos implicó al presidente hondureño Juan Orlando Hernández Alvarado en una conspiración junto a su hermano Tony Hernández y otros funcionarios de alto nivel, incluido, escuchen ustedes bien, el expresidente también de la República, José Porfirio Lobo Sosa. Todo esto para aprovechar las ganancias del tráfico de drogas y, por supuesto, de esta forma mantener y darle rienda suelta al deseo de llegar a la presidencia de la República. Se trata, de acuerdo a esta documentación que ha trascendido a través de medios, como repetimos, escritos y televisados de Estados Unidos, de un documento extenso de más de 40 páginas en el que un fiscal explica de cómo se trataría toda esta conspiración que se habría diseñado aquí en la zona occidental del país con los cárteles que operaban en aquel momento en el narcotráfico. Todo esto, valga la aclaración, desde Casa de Gobierno se han emitido esta tarde un tuit, para empezar, donde el presidente ha desmentido la veracidad de estas informaciones, las ha calificado como toda una trampa y una trama prácticamente desde narcotraficantes que ya están enfrentando procesos judiciales en Estados Unidos para desacreditar el trabajo que él ha hecho por el narcotráfico y, por supuesto, declarando en contra de otras personas aquí en Honduras para rebajar o para reducir las penas que le serían aplicadas por los jueces de las Cortes Federales en varios estados de los Estados Unidos. Tal como lo hemos venido señalando, en este momento estamos a la espera, la conferencia de prensa fue citada para las 5 de la tarde, son las 6.21 minutos, el presidente aún no sale. Lo que sí podemos certificar es que ya está aquí en Casa de Gobierno y estaríamos próximos a que en los breves momentos estén dando su comparecencia y la explicación al pueblo hondureño y al mundo entero del por qué se le estaría vinculando en casos de narcotráfico. De momento es lo que podemos informarles desde aquí, desde el Palacio Presidencial, pero ustedes pendientes porque en breve más información en relación a este caso. Con ustedes al estudio, compañeros. Gracias, Solman. Estaremos pendientes de esta comparecencia. Cambiamos de Telma, Zulma, Tomás se encuentra en este momento en el lago de Yohoa. El lago está de fiesta. Hay festival. Zulma, buenas tardes. Buenas tardes, Cindy. Así es. Y déjeme decirle que yo le he pasado, por decirlo así, súper entretenida con cada una de las actividades que se han desarrollado este día desde tempranas horas, bazares, exposiciones, calla, mojigangas. ¿Qué le puedo decir? Una variedad de actividades en el marco del lago Fex. Un evento que sin duda ha traído la presencia de nacionales y extranjeros. En este preciso momento me encuentro en la Holandia, donde ya se están haciendo presentes muchos de estos visitantes, porque se va a llevar a cabo una de las actividades finales de esta noche. Pero mañana la actividad continúa, porque el lago Fex es hasta mañana. Aquí se va a llevar a cabo un concierto con el grupo Gravedad. Así que, Gravedad cero y, bueno, mucha emoción por parte de todas las personas que han asistido. Don Miguel, a ver si me acompaña, por favor. Bueno, cuénteme. ¿Ha llenado las expectativas el lago Fex? Uh, las hemos superado. Y, bueno, antes de contarle un poco, quiero agradecerle a Canal 5 y Televicentro y a ustedes, Zuma, por apoyarnos siempre en estos eventos en la joya de los lagos. Mire, vengo del cajón. Increíble la cantidad de personas y los eventos que están desarrollando. Ahora estamos culminando el sábado con este concierto que es gratuito, con Gravedad cero, que es un conjunto de mucha fama en Honduras. ¿Todavía hay tiempo para que vengan mañana muchas personas? Ah, sí. Continuamos mañana con los eventos en todo el sector, en el cajón, en la naturaleza, en los bazares. Y mañana vamos a estar concentrados en el Canal de los Naranjos, donde va a haber un desfile acuático de carrozas. Se van a entregar los premios de reconocimiento a los que han apoyado tradicionalmente este festival. y vamos a tener otras actividades y bazares también en el mismo sector. Así que todavía es tiempo para que la gente nos pueda acompañar mañana. Va a ser un día muy hermoso realmente, de mucha actividad aquí en el lago, y sería el cierre del lago Fez. Bueno, muchísimas gracias, don Miguel, acompañándonos en esta transmisión en la que Televicentro y Emisoras Unidas se ha incorporado de lleno, y bueno, y por eso estamos aquí con la última actividad de este sábado. Pero recuerde, mañana a partir ya de las 8 de la mañana, hay más actividades. Usted puede venir y asistir a ese impresionante desfiles de carrozas acuáticas, único aquí en el lago Fez. Y bueno, con expectativa de que esas 20 mil personas que estaban esperando, pues vengan a superarlas. Una derrama económica de al menos 30 millones de lempiras es lo que esperan. Y bueno, aquí estamos en medio de este ambiente, invitándoles a ustedes también a que nos acompañen. Retornamos con usted, Cindy, a la capital del país. Gracias, Zulma. Invitados todos entonces a disfrutar de este lago Fez. Cambiamos de tema. Daniel Mejía atiende una denuncia en Choloma Cortés. Daniel, adelante. Bien, muchísimas gracias. Muy buenas tardes, compañera Cindy Valeriano. Buenas tardes. Televidentes de Noticieros, hoy mismo, fin de semana, a esta hora de la tarde. Estamos ubicados exactamente en el tramo que se conduce hacia la quinta etapa de Residencia de Cascadas y también de la comunidad de Cerro Verde. Hace unos meses cayó una fuerte tormenta en el municipio de Choloma, perjudicando la parte de este tramo, de esta calle, donde se ha convertido en una trampa mortal para los conductores que transitan por este lugar, donde no hay ningún señalamiento que indique peligro, precaución o reduzca su velocidad, ya que solo ha quedado el carril del lado izquierdo, ya que el lado derecho se ha dañado por esta tormenta que cayó hace unos meses. Y los vecinos de esta comunidad le están haciendo un llamado a que corresponda a los de obras y planificaciones para que les apoye con la reparación de este tramo, ya que esta es una parte totalmente oscura. En pocos minutos estará oscureciendo, ya que solo hay una lámpara, pero los visitantes que visitan o que vienen a esta comunidad y no conocen este tramo, pueden caer a esta hondonada y ocurrir una tragedia. También, ya para ir concluyendo sobre esta denuncia, aquí hay un crique. En el municipio de Choloma tenemos más de 4.900 casos de dengue. Aquí se encuentra totalmente lleno de zacate, agua que ha quedado remansada y que está sirviendo de criadero, de zancudos y este es un llamado para el departamento de medio ambiente para poder realizar una respectiva limpieza. A esta hora de la tarde, que son las 6 y 28 minutos, ya no se aguanta el plaguero. Imagínense, con los casos de dengue, más de 6.900 casos y también con muertes en el municipio de Choloma. Esperando que las obras y plenificaciones respondan a esta denuncia y también los de departamentos de medio ambiente puedan realizar una limpieza en este crique y quitar esta zacatera, ya que está sirviendo, que tiene el agua y se está remansando y sirve de criadero de zancudos. Con el informe desde el municipio de Choloma, residencial de Cascada, retornamos con usted, compañera. Buenas tardes. Buenas tardes, gracias Daniel. Nuestro compañero Javier Castillo nos informa sobre la muerte de un artista en El Progreso Lloro. Bien, gracias. Así es. Ya se le ha dado cristiana sepultura al músico José Ismael Rodríguez García de la agrupación Santa Fe, en donde hay mucha consternación por el mundo artístico de Honduras y de esta región. Conversamos aquí precisamente con su director general, Miguel Rodríguez, hermano de José Ismael, su director, lamentando lo ocurrido. Lamentando lo ocurrido hoy, el gremio artístico, estamos de luto. Hemos perdido un gran ser humano, hemos perdido uno de los mejores percusionistas a nivel nacional e internacional, que alegró por más de 30 años su carrera artística. Crecimos juntos como hermanos e iniciamos el proceso junto con Grupo Santa Fe. Pues lamentable la situación, pero es una cruda realidad que Dios cuando dice, te vienes, te vienes y bueno ya lo tiene Jesús allá en el cielo, formando una orquesta para alegrar también allá. Y sé que lo vamos a volver a ver, lo vamos a volver a encontrar con mi hermano. Y bueno, gracias a todos ustedes como medio de comunicación, a todo el público que hizo presente, muchas llamadas y actos de solidaridad. Y bueno, lo más importante es sentirse uno querido. Y qué bueno, en buen momento porque es cuando uno más necesita. Bien, gracias Miguel Rodríguez, hermano de José Ismael Rodríguez, conocido en el mundo artístico como Maguey, de la orquesta Santa Fe, que lamentablemente murió y fue sepultado en un cementerio a Blanca Sur. Con este informe regresamos a Estudios. Y con el permiso de los familiares hacemos un contacto hasta la morgue capitalina con Alex Lainez. En un momento tendremos el contacto con Alex Lainez, que nos va a informar sobre las últimas personas que han ingresado a la morgue en este día. También les informamos que este día se ha realizado la premiere de una película honduraña. Alex Lainez tiene los detalles. La casa productora Sin Fronteras Estudio lanzó la quinta producción cinematográfica Café con Sabor de mi Tierra. Ya el lunes, después de 60 años, se inaugura Café con Sabor a mi Tierra en el Teatro Manuel Bonilla. Es una de las actividades más bellas. Está la Filarmónica de Honduras. Van a estar todos los actores, actrices y va a estar prácticamente toda la cúpula de los auspiciadores que hicieron posible este proyecto. ¿Y el 8? Y el 8 de agosto ya en todas las salas de cine a nivel nacional usted va a poder ver Café con Sabor a mi Tierra. El sacrificio que hay detrás de esa taza de café. Productores de café dieron vida a varias de las historias que se relatan en el filme. Es algo que nos va a ayudar a toda la población hondureña porque a ver cómo han caído los precios del café. Pues este va a ser de mucha ayuda para el productor hondureño porque en lo que va del tiempo pues el café ha tenido varias bajas y demasiadas podemos decirlo también. Y esto va a ayudar mucho a que se pueda este con este proyecto de la película a que se pueda este alcanzar mejores precios y más conciencia también a la gente para el café. La cinta resalta el papel de la mujer detrás de la producción del aromático. El papel de la mujer se da a conocer de diferentes formas. Ese papel que está siempre atrás, que nunca nadie lo ve, pues hoy en esta película se va a ver desde lo que es agarrar riendas, de quedarse sola en un hogar y hacerse cargo de una finca, de una producción y es lo que hacen muchas mujeres en nuestro país. La población hondureña podrá disfrutar esta película a partir del próximo 8 de agosto en todos los cines a nivel nacional. Le invito para ver este filme, van a poder ver cosas muy espectaculares, no solo de Honduras, pero la música es orgullo catracho, los escenarios son lugares que todavía pueden ir a visitar y finalmente siempre recuerden que es basado en historias reales. Este filme cuenta con el apoyo de Televicentro y Emisoras Unidas, Empresas Socialmente Responsables. Alex Lainez, Noticieros hoy mismo. Mi diocito, tú me la vas a salvar. Ya no pueden hacer nada por él, por eso vamos para San Pedro. Frío en el cuerpo, todo el cuerpo, dolor de sordera. Fiebre, dolor de cabeza y dolor de cuerpo. La niña de 9 años de edad que murió de dengue. Fiebre, él empezó a ir sangrado en la naricita. Si yo no lo muevo, él viera muerto. Me tenía los ojos, los ojitos abiertos. Ya después ella me los cerró. Alerta, el dengue mata. Autoridades de salud confirman la muerte de 62 personas en el país por dengue grave. Son 62 las muertes de dengue confirmadas por laboratorio que van hasta la semana epidemiológica número 30. Llevamos 42,346 casos. De estos 42,000 llevamos 32,553 son casos de dengue sin signo de alarma y 9,793 casos graves, o sea de dengue grave. De estos 9,793 casos graves, nosotros llevamos 174 fallecimientos lastimosamente, pero de estos 174 son sospechosos, la cual nosotros hemos confirmado y certificado 62 muertes hasta la semana 30. Las salas de dengue están funcionando en distintos centros de salud, pero estas han sido dotadas con más camas para atender la demanda de hondureños con síntomas de esta enfermedad. Y de COAS ha hecho hoy la entrega de las primeras 15 camas, cada una con sus colchones, almohadas y cubre camas para la atención directa de pacientes. 15 de 50 que se van a entregar el resto de la semana próxima serán distribuidas en dos salas que se van a abrir en el centro de salud de Alonso Suazo. 10 camas para hombres, 10 para mujeres, 10 para niños y el resto, es decir, las 20 restantes se van a distribuir a los demás centros de salud de acá de Tegucigalpa. Paralelamente a esto se están entregando atriles para la colocación de sueros, basureros, mosquiteros, entre otros insumos. Hasta la semana 30 se registra un acumulado de 42.346 casos de dengue, siendo este uno de los picos más altos de la enfermedad, por lo que se propone a la población continuar con las medidas de prevención, ya que la Organización Panamericana de la Salud estima que en Honduras se registran el 77% de los casos del continente americano. Alex Lainez, Noticieros Hoy Mismo. Y la Secretaría de Educación ha realizado una jornada de trabajo para prevenir el dengue. Escuchemos. Muchas gracias, efectivamente, gracias al trabajo que COPECO también está realizando y una coordinación conjunta que tenemos con ellos. Estamos en este centro comercial donde hay un flujo importante de personas a lo largo del día, haciendo conciencia del peligro que genera el dengue. El dengue, urgente, el dengue puede ser mortal. Y estamos distribuyendo junto a educando niñas y niños de un centro de estudio cercano acá, esta información a padres, a madres, a jóvenes, a adultos, para poder hacer conciencia. No podemos bajar la guardia, no podemos dejar en paz al zancudo y tenemos que trabajar fuerte. Este bifolio que estamos entregando es suficientemente explícito para poder comprender a cabalidad los pasos a seguir para evitar que el dengue continúe. Rápidamente, ministro, y es que qué más que aprovechar la estructura educativa. Se trata de más de 60 mil maestros, más de 2 mil niños, una maquinaria efectiva en el país. Sí, por supuesto. Y esto, la idea es hacerlo a nivel nacional. Lo estamos haciendo en todos los centros de estudio, sistemáticamente. Este bifolio ha sido espectacular, tiene un impacto fuerte. Todos los lunes se da una charla de 30 minutos a los alumnos y ellos pasan a sus casas con sus padres a replicar esto. Y esto se está difundiendo a nivel nacional. Las noticias nacionales e internacionales, minuto a minuto, están en Noticieros Hoy Mismo. Síguenos en Twitter, arroba hoy mismo TSI. Hasta Choluteca hacemos un contacto con Javier Palma. Javier, buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias. Bueno, en efecto, tal como se va a poder observar en las imágenes, pues este día fuimos sorprendidos con una cantidad de leña que se encuentra en la casa Bay, en el corredor, precisamente. Pero no es tanto que se encuentre la leña ahí, sino que ya había comenzado a tomar fuego. Y los miembros de la policía preventiva, pues llegaron para observar y poder investigar. Pues tratamos de contactarnos con el vocero Emil Martínez, pero no fue posible obtener respuesta por parte de él para saber qué es lo que ha pasado en relación a este asunto. Porque es la Casa Bay, es un monumento nacional, el cual pues está a una cuadra exactamente de la policía y en las propias barbas, podríamos decir, prácticamente. Por lo que es necesario que ellos tengan el conocimiento de esta leña. ¿Quién la trajo? ¿Y por qué? Precisamente porque es necesario que haya mayor vigilancia precisamente de esto. Pues aquí tenemos también la escuela Dionisio Herrera, la Casa Bay, que son dos monumentos nacionales. Esperamos de que puedan iluminarla pronto para evitar este tipo de asuntos. Vuelvo con ustedes, compañeros, hasta la capital con este informe. Juan Orlando Hernández. Presidente Constitucional de la República, elaborado Juan Orlando. Buenas tardes. Gracias por esperar. Buenas tardes, Mauro. Hemos tenido conocimiento de una noticia de la cadena Univisión, donde se me menciona como implicado en una supuesta conspiración de financiamiento de campañas políticas con dinero irregular. Es falso. Y lo decimos categóricamente porque estas aseveraciones son perversas, falsas acusaciones que realiza un traficante de drogas que se identifica como Alexander Ardón. Y lo ha hecho la cadena Univisión. Esto debemos de ponerlo en contexto, en el verdadero contexto. Si bien es cierto, es un documento que se sometió ante un juez, de lo que verdaderamente se trata es de las declaraciones como testigo de un narcotraficante en un caso que no está relacionado a una acusación directa, mi persona. Bueno, eso se debe a que se ha sentido afectado por las decisiones tomadas desde que yo era presidente del Congreso, durante mi gobierno, y me refiero a qué decisiones. A la extradición, a la incautación de bienes, a la depuración policial. Todos los hondureños saben que hemos llevado el liderazgo en la batalla sin precedentes para liberar al país del control de los narcotraficantes. Hemos trabajado en una alianza efectiva, cercana, muy productiva, con el gobierno de Estados Unidos, con otros gobiernos, y ahí están los resultados. Desde antes de ser presidente de la República, apoyé y me encargué de liderar la lucha contra la criminalidad. Gracias a nuestra gestión en la presidencia del Congreso, muchos otros diputados aprobamos la reforma a la Constitución, que significó la extradición, y además mucha normativa contenida en leyes contra el crimen, como la ley contra el lavado de activos, la ley de privación de dominio, impulsamos la depuración policial, el fortalecimiento de la policía, fortalecimiento de las agencias de seguridad, algo a lo que los líderes de la oposición siempre se han opuesto. Lo que está ocurriendo es un ataque con un afán de venganza. Lo repito, es una venganza que buscan los narcotraficantes contra el único presidente que ha hecho lo que tenía que hacer, y es lógico esperar la reacción de estos criminales, tratando de evitar que sigamos con nuestra lucha, pero no nos vamos a detener. Pueblo hondureño, estas campañas no son ni más ni menos que las represalias ante todas las medidas que hemos tomado en contra del narcotráfico del mundo criminal. La extradición, la reacción, viene de los narcotraficantes, sus asociados y sus aliados políticos. Las acusaciones infundadas y sin pruebas que circulan son parte de una conspiración en contra de nuestro gobierno. Lo quiero decir hoy, desde Honduras para el mundo, son acciones que vienen en contra de la política que hemos impulsado para traerle paz y tranquilidad a Honduras. Estas acusaciones falsas son generadas por las mismas personas, unas que están guardando prisión y otras que por temor se fueron a entregar a quienes les hemos incautado sus bienes como consecuencia de las medidas que nuestro gobierno y que los demás entes del Estado han tomado en contra del crimen organizado. Y repito cosas que no ocurrían antes. No vamos a aceptar que fuentes no oficiales, anónimas y que están siendo juzgados tratando de bajarse sus condenas, gente que reconoce que ha asesinado, que ha hecho lo peor de lo peor, desprestigien todo el trabajo que hemos hecho y que tanto nos ha costado. ¿De quién se trata este individuo? Se trata de Alexander Ardón, a quien le negué la posibilidad de ser parte de mi movimiento político cuando él buscaba la reelección como alcalde del Paraíso Copán en el año 2012. Además, él se vio directamente afectado por las decisiones de mi gobierno relacionadas con la extradición y también la incautación de bienes. Se le incautó alrededor de 25 bienes inmuebles ya. Incluso también durante mi gobierno ya por el año 2015 separé a su hermano de la dirección del Fondo Vial y después ordené cerrar el Fondo Vial para pasarle todos estos recursos o a INSEP o también principalmente a Honduras Inves. Lo dije en aquel momento que sabía que al aprobar la extradición iban a haber consecuencias. Y estoy seguro estoy seguro que vendrán más ataques quizá más tarde mañana y así seguirán y más conspiraciones. Gracias a Dios que las represalias son solo en mi contra y no como sucedió en otros países que también iniciaron esta lucha contra la criminalidad y aprobaron la extradición. Yo decidí asumir ese riesgo porque estoy preparado y no tengo temor y voy a seguir en la lucha a favor de la gente honesta de Honduras porque somos malos buenos. Y quiero dejar claro de forma contundente no tengo temor y no voy a retroceder ni un milímetro en la lucha contra los narcotraficantes los otros criminales si eso es lo que tratan de hacer que retrocedamos están muy equivocados están muy equivocados conmigo voy a hacer lo que tenga que hacer para combatir los criminales y traerle paz a Honduras. Y hago un llamado a todos los buenos hondureños que vean que de esta situación se quieren aprovechar políticos sin escrúpulos y otros que todo mundo sabe que están vinculados al narcotráfico políticos que se han beneficiado de esa actividad criminal que quieren que abandonemos esta lucha pero no nos van a detener. Este es el momento de saber quién es quién no olvidar quienes aprobamos la extradición quienes estuvieron en contra y quienes estuvieron coludidos con el mundo criminal. en todas las medidas que hemos tomado fíjense bien para fortalecer la seguridad para aprobar la extradición para las cárceles de máxima seguridad para la la reestructuración policial para todo lo que es las nuevas fuerzas de seguridad hay un patrón bien claro Mel Zelaya y Salvador Narrala siempre estuvieron en contra al igual que los policías depurados las maras y pandillas los narcotraficantes extraditados y los que se han ido a entregar todos han coincidido en contra de esta política criminal se los digo a estos criminales a sus aliados políticos nacionales e internacionales estamos firmes estoy firme en mi lucha y no nos van a detener no vamos a retroceder por el contrario vamos a endurecer cada una de las acciones que hemos tomado contra la narcoactividad la criminalidad en general ese es nuestro compromiso le hago un llamado todos los buenos hondureños a las fuerzas de seguridad y operadores de justicia para que hoy más que nunca unamos esfuerzos y sigamos en la lucha por recuperar el país como lo hemos venido haciendo sin detenernos y terminar de una vez por todas con las bandas y esas organizaciones criminales que tanto lucho y dolor luto y dolor le han causado al pueblo hondureño seguimos con toda la disposición de colaborar con las autoridades nacionales las de Estados Unidos y de cualquier otro país para que aquel que haya violentado la ley sea presentado ante la justicia y de manera ejemplar se haga justicia porque nadie está por encima de la ley en los próximos días estaremos enviando un paquete de medidas al Congreso Nacional para endurecer y volver más sostenible esta lucha contra la criminalidad organizada el pueblo hondureño puede confiar que con la guía de Dios con el apoyo de cada hombre y mujer que están en los entes de seguridad de orden público operadores de justicia con todo aquel buen hondureño seguiremos avanzando y obteniendo más resultados positivos en la lucha contra el crimen organizado porque eso es salvar vidas contribuir a la prosperidad del país y que quede claro cada día seremos más efectivos en identificar dónde están los criminales cómo operan para capturarlos y llevarlos a enfrentar la justicia no nos van a detener muchas gracias buenas noches muchas gracias señor presidente muchas gracias a los señores funcionarios que lo han acompañado en esta comparecencia de prensa amigos periodistas agradecemos su cobertura feliz tarde para todos bueno era la participación del presidente de la república Juan Orlando Hernández Alvarado quien ha desmentido prácticamente y ha dicho que es falsa la acusación que ha trascendido a través de medios internacionales donde se le vincula con nexos con el narcotráfico con este informe retornamos a estudios de hoy mismo gracias Solman y de inmediato tenemos reacciones con Alex Lainez Alex adelante muy buenas tardes Cindy Valeriano televidente de noticieros hoy mismo me acompaña Edgardo Rodríguez analista quien ha escuchado las declaraciones del presidente Juan Orlando Hernández ante sus acusaciones vertidas por un medio internacional su opinión muy buenas buenas noches sin duda alguna estamos en una nueva escalada del crimen organizado específicamente el narcotráfico nacional regional e internacional una escalada que busca debilitar la lucha contra el narcotráfico en Honduras y en la región centroamericana y esa lucha es una lucha sin cuartel desprestigiando la labor que ha realizado el gobierno del presidente Hernández no de ahora desde el año 2014 que asume la presidencia y empieza a aprobar una serie de leyes como la ley de extradición la ley de escuchas la depuración policial la creación de la policía militar es decir una serie de acciones que han golpeado duramente al narcotráfico hondureño y es lógico que narcotraficantes que están a punto de ser sentenciados probablemente a varias cadenas perpetuas como el señor Alexander Hernández que fue alcalde del municipio del paraíso Copán y que por ese municipio transitaba toneladas y toneladas de cocaína que venían de Sudamérica hacia Estados Unidos y que el señor Ardón está a las puertas de una sentencia probablemente de mínimo una cadena perpetua entonces estos narcotraficantes cuando están ya frente a la inminente condena son asesorados por sus abogados que son abogados de mucho prestigio en Estados Unidos para que intenten persuadir a los fiscales de que si ellos involucran a personalidades importantes de Honduras pueden obtener una rebaja en sus penas eso es lo que estamos viendo en este caso de Alexander Ardón en donde no se ha aportado ninguna prueba simplemente son declaraciones supuestos que no tienen ningún tipo de validez tal es así que vemos en el caso en otros casos que han hecho algún tipo de señalamiento y siempre han sido condenados porque no aportan nada simple y sencillamente hacen un intento asesorado por sus abogados intentos fallidos de involucrar a personajes de alto nivel de gobierno en supuestas actividades ilícitas eso es lo que estamos viendo en este caso en este ataque que no es el primero tampoco va a ser el último ataque que provengan de estos juicios que están muy adelantados son 40 personas que han sido extraditadas por el gobierno de Juan Orlando Hernández entonces no tiene sentido no tiene sentido que este este gobierno haga acciones de lucha contra el narcotráfico si estuviera involucrado con el narcotráfico en ese sentido pues me parece que hay que ver esto en el contexto no hay pruebas son suposiciones porque yo he leído las declaraciones de Univision son puras suposiciones y no hay ningún tipo de sustento lo que vemos es un acto desesperado del señor Ardón por querer involucrar al presidente el señor Ardón es testigo en el caso de Tony Hernández es un caso que todavía no ha iniciado el juicio pero el caso es contra Tony Hernández así que vamos a hay que esperar el juicio contra Tony Hernández y otra cosa importante que hay que decir la DEA ha dicho que se hicieron investigaciones sobre el presidente de la república y otra gente cercana y que no encontraron ningún indicio de involucramiento del presidente Hernández en actividades por lo menos del narcotráfico eso no lo hace una agencia de las más prestigiadas del mundo en la lucha contra el narcotráfico no lo hace por casualidad el prestigio la seriedad de la DEA está por encima de cualquier funcionario norteamericano o cualquier funcionario internacional cualquier presidente y ellos dijeron categóricamente que el presidente Hernández no encontraron ningún tipo de indicio o relación del presidente Hernández con actividades de narcotráfico muchísimas gracias era el análisis de Edgardo Rodríguez especialista en materia de temas políticos hablando para noticieros hoy mismo Cindy Valeriano retorno con usted estudios principales de noticieros hoy mismo muchas gracias Alex Ladines hacemos su presa nacional de energía eléctrica la junta directiva de la ENE aceptó la renuncia de Jesús Mejía y en su sustitución nombraron y juramentaron este día al ingeniero Leonardo Deras quien negó una posible privatización de la ENE y el despido masivo de empleados como lo anunció Jesús Mejía en un tweet el tema de la reestructuración de la empresa es un mandato por ley la nueva ley de la industria eléctrica en la cual demanda que la ENE debe transformarse para adaptarse a un sistema de carácter competitivo porque andamos realmente nuestro gran objetivo es tratar de impactar a más corto plazo las facturas que paga el consumidor y que tenga un servicio de calidad el tema de los despidos es probablemente de última instancia ya realmente cuando los casos que encontremos nosotros que no se alineen con los objetivos y el personal que no esté comprometido con los lineamientos que nosotros el representante de la empresa privada en la junta directiva de la ENE señaló que el nuevo gerente no es un improvisado sino una persona capaz que conoce bien la empresa y el plan que se va a desarrollar para lograr el rescate de la estatal de energía conoce la ENE por dentro muy bien tiene un liderazgo lo ha venido ejerciendo en diferentes momentos llegó a ser gerente técnico e incluso ejerció interinamente una gerencia de la ENE así que creemos que dado el momento de transición tan crucial que está viviendo la ENE de una empresa estatal grande ahora a escindirse en empresas como de generación transmisión y distribución se necesita alguien que conozca el tema la dirigencia sindical de la ENE se muestra satisfecha con el nombramiento pero dicen estarán alertas para que no despidan trabajadores que están cumpliendo con sus funciones ya vemos 2.109 empleados en la ENE nosotros vamos a defender a estos empleados y vamos a hablar con cualquier gerente que venga a dirigir los destinos la orientación de la ENE hablar con ellos que no somos los trabajadores la causante de la crisis para impulsar el rescate de la empresa la directiva de la ENE anunció que van a realizar varias sesiones de trabajo en el mes de agosto lo que permitirá ir limpiando el camino con miras a la recuperación financiera de la estatal de energía de lunes de lunes a viernes las noticias en hoy mismo estelar tenemos la información que usted necesita saber porque nuestro equipo de reporteros está en alerta permanente las 24 horas del día la veracidad de la noticia caracteriza a hoy mismo entrevistas y reportajes desde el mismo lugar de los hechos sucesos nacionales e internacionales de último momento Sintonice hoy mismo estelar de lunes a viernes de 6.30 a 8 de la noche Noticieros hoy mismo Seriedad Veracidad Responsabilidad Concluimos esta emisión noticiosa Gracias por acompañarnos Feliz noche